Como parte del proceso de reinserción de los internos del sistema penitenciario, Mil Reos, en fase de confianza y en el marco del programa Yo Cambio, participan en un plan de limpieza de tragantes para prevenir inundaciones. Vamos a entrar a esos tragantes para dejar despejadas esas áreas, para que podamos el día de mañana que llueva fuerte, pueda circular normalmente el agua. El proyecto fue lanzado en la colonia Málaga. Los internos que participan en la campaña ven en este proyecto una oportunidad para demostrar que están listos para reinsertarse a la sociedad. En realidad es una oportunidad de poder servir a la comunidad, a la sociedad, poder ser útil y demostrar que verdaderamente somos personas que ya obtuvimos un cambio en nuestra forma de actuar y en nuestro pensamiento. La limpieza de tragantes también se desarrolla en San Miguel, Santa Ana y Zacate Coluca. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.